Hoy que se terminó el gran amor que me juraste Y que se te olvidó todo lo bello que junto a mí viviste Me gustaría saber en qué fallé No es que yo sea perfecto pero en alma y cuerpo a ti me entregué Sé que voy a llorar y he de pasar noches en vela Deseando estar en ti y repetir tus dulces entregas Y aunque se queja más tendré tus besos Nada me impedirá imaginar tocar tu cuerpo Porque aunque tu corazón ya nunca más por mí no sienta nada Tú siempre seguirás siendo mi amada Y aunque hoy me duele saber que como ayer ya no vas a ser mía Tengo el consuelo que fui el hombre de tu vida Porque aunque tu corazón ya nunca más por mí no sienta nada Tú siempre seguirás siendo mi amada Y aunque hoy me duele saber que como ayer ya no vas a ser mía Tengo el consuelo que fui el hombre de tu vida Tú siempre seguirás siendo mi amada Tengo el consuelo que fui el hombre de tu vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.